¿Qué es la Sala de Situación? Una nueva Sala de Situación donde estamos observando una disminución leve de casos, con una meseta un poco más baja, con alrededor de mil casos diarios de cuadros febriles por guardia y hemos notificado para la semana anterior más de 3.700 casos, a los que se le suma un poco más de 6.000 casos de notificaciones anteriores, de semanas anteriores. De todos modos estamos notando una ligera disminución de casos, pero que no es significativa todavía y no nos tenemos que confiar. Hay que seguir cuidándose, nos tenemos que seguir cuidando, tenemos que fundamentalmente hacer una consulta rápida si es que tenemos cuadros similares o compatibles con dengue. En esta evaluación lo que vemos desde hace ya dos semanas es, si bien con una meseta todavía alta, que empieza a bajar el número de casos por semana. Sin embargo, digamos, al corte actual ya vemos una notificación total de más de 39.000 casos. Eso es atribuible a la actualización de la carga de casos correspondientes a semanas previas. Pero podemos ver, digamos, que se ha superado el peor momento de las notificaciones y desde hace dos semanas ya venimos notando ese descenso. Y siempre vemos, digamos, que son ciertos departamentos como Yerba Buena, Cruz Alta y la Capital, los que vienen teniendo mayor afectación, y también algunos departamentos de la zona sur de la provincia. Entonces, en ese sentido, si bien se va marcando un descenso, tenemos que ver cómo sigue el comportamiento en las próximas semanas. ¡Gracias!